SEA ACUARION Estoy yo Aquí está el fotógrafo El más pesado del mundo Picture, picture Este es un taladro de locos De locos ¿Cómo estáis? ¿Todo bien o no? Iván Comenta un poco el día anterior de mañana El entrenamiento a las 3 ¿A las 3 con quién? Con Robredo Aquí podemos empezar a ver Los delfines Las víctimas Hola amigos Tenemos un pequeño problema técnico A ver Anabel, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me lo creo tío, no puede ser ¿Qué ha pasado? Que no puedes ir con los delfines ¿Por qué? No Esa cosa Esta cosa que tiene aquí Marcos, ¿cómo estás? Muy bien ¿Estás preparado para nadar o no? Sí ¿Y con quién estás? Sí Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Camille Esa es la novia de Marcos supongo La que en Australia estaba todo el día así Los delfines Estás llamada Esa es la novia de Marcos se las levantó ¿Vas? Esas una novia de Marcos supongo ¿Se ha llevado algo? ¡Qué pensas de Marcos supongo ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, Ivan, tu experiencia con los delfines, ¿cómo ha sido? Increíble. Increíble. Muy bonita, ¿no? Muy bonita, positiva, mágica.